Hola a todos, hoy os traigo un nuevo tutorial de los plugins bookies de minecraft y en esta ocasión se trata de levela ultimate capture the wall, es un capturar la lana, tipo capturar la bandera pero con lana, seguramente ya hayáis visto un montón de servidores de este tipo y lo que me gusta de este plugin, que además me lo habéis recomendado a vosotros que hagan el tutorial, es que es español, el desarrollador parece ser español porque por aquí he leído que el plugin fue escrito por primera vez en español, que luego se ha hecho al inglés y tal, pero que principalmente es en español el plugin, vale, así que supongo que el desarrollador será español, dono frío se llama, y bueno pues eso me gusta porque la mayoría de tutoriales que he hecho siempre han sido de americanos, extranjeros, etc. Bueno y dicho esto ya sabéis de que se trata el plugin, que es de capturar, ahora después os explicaré como funciona en lo que es in-game, pero primero vamos a lo que es la configuración, como se configura una arena, etc., y como se instala el plugin. Como ya sabéis, siempre descargaos la versión correspondiente con vuestro servidor BookKit, en este caso yo tengo por aquí la 1.7.9, vale, esto es un backup que tengo ahí, tengo la 1.7.9, vale, en el servidor, por lo tanto nos bajaríamos a este plugin, este .hard, la última versión, y la meteríamos en la carpeta plugins. Vale, voy a borrar aquí la cosilla, va, está encendido el server, voy a pararlo. A ver, lo que necesitáis también, bueno, me deja ya cerrarlo, no. Lo que necesitáis también es WordWard y Tag Happy, vale, tiene esas dependencias, WordEdit, perdón, WordEdit, WordWard, vale, necesitáis estos plugins que se ponen aquí porque si no, no funciona el plugin, ni siquiera se llega a iniciar, dice que le faltan las dependencias, le falta Tag Happy o lo que sea. Entonces necesitamos también tener instalado eso. Vale, una vez que lo tenemos instalado, aquí, como veis, esta carpeta no se va a generar todavía, ahora cuando la iniciemos el servidor es cuando se va a generar, vale, como veis no hay carpeta, pero una vez que arrancamos el server por primera vez, nos va a soltar la carpeta de configuración. Así se inicia. Vale, y ahora le damos a F5 para que lo veáis. A ver si empieza a arrancar el plugin, está ahí preparando los mundos y tal. Ya está. Mira, ahí ha soltado la config, una carpeta con el mismo nombre que el plugin, y que luego podemos usar para la configuración, pero en principio vamos a dejarlo así, vale. Por cierto, lo que si vamos a hacer nada más empezar, va a ser poner la traducción. Vale, que para ello simplemente tendríamos que parar el server. Vamos aquí a la config, y como veis aquí nos dice editar el config, y añadir, what the fuck, porque no viene nada. Langfield Spanish. Vale, pues lo añadimos ahí, porque parece ser que no venía. Yo me esperaba, como en otros plugins, que te viene aquí una registra de configuración, y te viene el langfile, y ya pone aquí English y lo cambias, pero directamente lo que hay que hacer es meter esa línea de código. Vale. Pues nada, lo cerramos, dejamos lo otro como está, porque esto supongo que luego se irá autocompletando según configuramos arenas y etcétera. Esto ahora después lo veremos, para qué sirve. Pero ya está, vale. En principio, ese va a ser el primer paso para que lo tengamos en español. Y ahora ya, iniciamos el servidor. Vamos a ver que no hay ningún fallo, porque si hemos hecho algo mal, como por ejemplo al meter esa línea, seguramente no se informe de que hay un fallo. Pero en principio, no, nada fallo. Vale. Y ahora, entramos al localhost, para que lo veáis. Vaya, hombre, salgo en el fuego. Muchas gracias, Minecraft. Spawnear en plena lava. Tócate las narices, por no decir otra cosa. Vale. Y bueno, aquí tenemos una guía de configuración bastante bien explicada, está muy bien estructurada. Y vamos a ir siguiendo paso a paso esto, ¿vale? Vale. Me he curado ahí. Bueno, entonces, el primero que hemos hecho, también, ha sido bajarnos un mapa, que viene aquí donde he dejado varios mapas, el creador del plugin, en aquí. Un dos mapas construidos por él. Tienen estos, el DC Nether, que el DC Nether es Double Cross, pero cuantimántica de Nether, el Ice Stadium y el Monkey Forest. Que además podéis jugarlo en el server del chaval, que es libellula.me, y ahí podéis probarlo. Yo me he bajado, por ejemplo, el Double Cross, que es bastante sencillo para explicar cómo se configura el plugin. Y bueno, pues una vez que tenemos el Double Cross este descargado, podemos meterlo en una carpeta y ponerle un nombre. Yo lo he llamado CTW, Capture the Wall. Y bueno, pues ahí dejamos el mapa metido, ¿vale? Simplemente es dejar estos archivos dentro. Vale. Y ahora, lo primero que nos dice, pues, es añadir un spawn donde van a aparecer los jugadores, ¿vale? Porque esto está, aquí te explica que está preparado para servidores multipropósito, etc. Entonces, viene con varios comandos que nos permiten tener, teniéndose en cuenta, poner spawns, etc. Entonces, lo primero, pues, por ejemplo, digamos que este sería el spawn, el lobby, para así decirlo, ¿no? Añadiríamos entonces el CTW setup lobby spawn. Incluso nos dice que podemos añadir varios, porque ya sabéis que, normalmente, todo el mundo aparece en el mismo punto de spawn, pero podríamos incluso añadir más, ¿vale? Para que salga la gente como un poco más dispersa, que no salgan todos abrotonados. Y podemos borrarlo según viene ahí. Bueno, como veis, también el plugin ya se ha traducido correctamente al español, como hemos hecho al principio. Así que, bueno, hasta aquí todo bien. Espero que no os perdáis. Ya sabéis, cualquier duda me la dejáis en la descripción, el plugin os lo dejo en la descripción también, etc. Vale, luego lo que tenemos que hacer es crear un nuevo mundo, que podemos crear un mundo vacío. Esto es en el caso de que no tengamos un mapa, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora mismo esto no lo voy a poner, porque sí que tengo un mapa, he descargado el mapa y lo he incorporado al servidor, a las carpetas del server. Por tanto, yo ya tengo un mapa y no me haría falta crear un nuevo mundo donde hacer un mapa, pero si queremos crear un nuevo mundo para hacer ahí dentro un mapa, este sería el comando, ¿vale?, que está preparado justamente para eso. Digamos que tiene como un propio gestor de mundos, el plugin del build Ultimate Capture the Wall, tiene un propio gestor de mundos y nos permitiría crear mundos vacíos, preparados para poder configurarlo fácilmente. Entonces, si queréis crear un mundo nuevo para crear vosotros vuestra arena, etc., sería con ese comando. ¿Qué queremos cargar uno ya existente? Pues simplemente le damos a go to world y el nombre del mapa, que es ctw, el nombre de la carpeta y ya directamente vamos allí, ¿vale? Bueno, si escucháis un perro de fondo ladrando, son los vecinos. Vale, a ver, configurando el mapa. Ya pasaríamos a la parte de configuración del mapa. Saltamos todo esto, bajamos hasta aquí abajo y mira, que nos explica cómo configuraríamos el mapa. Deberíamos de poner el comando de ctw setup mapath. Sí. Y nos añade, inicial configurar el spawn rojo con el ctw setup mapconfig redspawn. Esto también nos viene aquí abajo. Vale, también vamos a poner el spawn, que es donde queremos que aparezcan los espectadores. Sería este, ¿vale? Ahora después os explico cómo va estructurado este mapa. Pero esto es el lobby, básicamente. Y ahí abajo está el mapa, el spawn del equipo rojo, el spawn del equipo azul, el lana amarilla, el lana fucsia o no sé cómo llamarlo, rosa, lana naranja y lana verde. Vale. Este es el spawn de espectadores, como hemos dicho. Entonces aquí pondríamos el siguiente comando que aparece aquí, este, que es para el lobby del mapa. O sea, el otro era como el lobby fuera del mapa, por si tenemos un servidor multipropósito, como hemos dicho arriba, que tenga varios servidores, o sea, varios minijuegos en un mismo servidor. Entonces es como un lobby del propio server. De ahí ya podrían elegir los usuarios venir a este. Entonces aparecerían en este segundo lobby, que es para la arena. Y ponemos ctw.setup.mapconfig.spawn. Ay, que he escrito mal, a ver. Ctw, ah, vale, me falta una u. Ahí está. Se ha confirmado con éxito el punto de aparición del mapa. Vale, por cierto, creo que el nombre se va a quedar ese, así que recordad poner otro nombre al mapa. Yo le he puesto ctw porque es un tutorial, pero luego os va a aparecer en la config y todo con el nombre ctw o el que hayáis puesto en la carpeta. Vale, ahora lo que vamos a hacer es lo de los spawn de los equipos. El spawn de equipo rojo, como ya he dicho, es este. Me parece que lo he estado jugando en los servidores del servidor de este plugin para probarlo antes de ponerlo en hacer el tutorial. La verdad es que mola bastante. Me he puesto a jugar aquí y está chulo. Es bastante rápido. Es un mapa rápido y con bastante acción. Este es el spawn del equipo rojo. Vale, y aquí tenemos los diferentes ítems para que los equipos tengan sus materiales nada más empezar. Este es el spawn. Aquí es donde aparecen los jugadores. Y arriba tienen como una mina de hierro. La corona de la torre tiene hierro. Y entonces picándolo podemos obtener un poquito de hierro. Vale, vamos a añadir el punto del equipo rojo, como ya hemos dicho. Sería este. Ctw setup map config red spawn Vale, me dice que ya está el rojo con éxito, que ahora va ya al azul. Ay, no puedo cogerlo. No tengo el sentias puesto, por lo que veo. Quería coger el compás simplemente para ir más rápido. Tampoco está. Sí, es un comando del sentias, perdonad. No hagáis caso a lo que estoy poniendo ahora, ¿vale? Solo era para intentar llegar más rápido. Vale, a ver. Aquí vamos al del equipo azul. Aunque esta lana parece casi moradilla. Pero es tintada azul. Es que estos colores raros que han puesto las arcillas. Tiene como un pequeño todo morado. Bueno, da igual. Que me enrollo. Aquí ponemos el blue spawn. Lo mismo, pero vamos a hacerlo mirando para allá. No va a ser que influya. Blue spawn. Vale, lo mismo que el jugador antes, pero cambiando el red por el blue. Y se añade. Ahora dice que podemos añadir el número máximo de jugadores que queremos. ZW, setup, map config, maxplayers. Y el número. A ver si lo pienso. Yo creo que 10 por cada equipo estaría bien. Un máximo de 20, por ejemplo. Vale. El máximo número de jugadores ya está. Ahora configuro el lugar donde el equipo rojo de poner las lanas para ganar. Para hacerlo de escribir el comando. ZW, setup, map config, red wing, gul. Y poner las lanas. Vale. Esto, si no me equivoco, tenía que tener las lanas en mi inventario. Vamos a ir a... Lo ponen por aquí. Vamos a verlos rápidamente. A ver. Lo voy leyendo mientras voy para allá. Como sabéis, el objetivo de este juego es traer las lanas desde la base enemiga hasta el punto de captura. En este momento vamos a decirle al plugin donde debe el equipo rojo poner las lanas. Y cuáles son. Para ello preparar las lanas del equipo rojo. O sea, que el equipo rojo debe capturar y ponerlas en tu inventario. Y escribir el siguiente comando. Recuerda que las lanas quedarán puestas y desaparecerán cuando empiece la partida. Por tanto, este es el equipo rojo. Como veis, la torre roja. Cogemos las lanas. Las vamos a quitar de aquí. Porque creo que ahora nos va a pedir que los pongamos. ¿Vale? Al ejecutar ese comando. Y aquí es donde el equipo debe traer las lanas. Es decir, aquí están, como veis, digamos, los templos o los edificios donde se consiguen esas lanas. Como veis, por fuera ya se ve de qué color son. Aquella es la naranja, por ejemplo. Pero bueno, mira. El equipo rojo debe ir justo a ese edificio de ahí, que es el amarillo y el verde. Y dentro, además de diamante y cosillas como manzanas y tal, están las lanas. ¿Vale? Y ahí cogerán lanas. Y luego las tienen que traer aquí. Una vez que las traen, pues puntúan. Cuando tienen las dos lanas llenas, han ganado. ¿Vale? Ejecutamos el comando. ctwl setup mapconfig redwing wool. ¿Vale? Coloca las lanas que debe capturar el equipo rojo en los lugares de captura. En los lugares de captura. Las lanas desaparecerán cuando el mapa esté en juego. Si te equivocas, quítalas y listo. ¿Vale? Entonces, las ponemos aquí en la amarilla. ¿Vale? Directamente detecta que lo hemos puesto. Dice que podemos colocar más o escribir continue para decirle que ya están puestos. ¿Vale? Así que bueno, ya estarían puestas las dos. ¿Vale? Tiene más lanas. Ponéis tantas lanas como sea. Y una vez que hayáis terminado para que el plugin sepa que ya habéis terminado de poner las lanas. Ponéis esto cuando es el continue. Y dice que bueno, que ya se ha configurado. Y que ahora vamos a hacer lo mismo pero con el azul. ¿Vale? Pues es lo mismo. Nos quitamos ya de aquí estas lanas. Vamos al spawn del equipo azul. Ya sabéis también que podéis dejarme más plugins que queráis un tutorial en los comentarios o preguntar cualquier dudilla. De todas formas ya lo recuerdo al terminar el vídeo. Y bueno, aquí lo que os decía. Ponemos lo mismo pero con el equipo azul. Blue. Wind. Gull. Vale. Lo mismo. Colocamos la púrpura y la naranja. Ponemos continue. Ya está. Ahora configura las regiones donde el equipo rojo no puede entrar. Para ello selecciona el área con WordEdit y escribe el comando ese. Vale. Vamos a coger la barrita con doble barra wand. ¿Vale? Este es el comando. Ya sabéis que tenéis que tener el WordEdit puesto. Y creo que el World War también. Creo que van juntos. Entonces bueno pues aquí podemos hacer una selección de todo esto. Mira como veis aquí hay una señal de redstone. Y por el mapa hay varias zonas que tienen señal de redstone. Que es más o menos en plan como indicando que esta zona es como el límite. Donde no puede cruzar el equipo rival. Vale. Esto digamos que es una segura. Para que no venga el equipo rival te reviente todo. Entonces vamos a hacer una selección. Venimos por aquí por ejemplo. Hasta aquí. Y lo mismo por este lado. Vale. Voy a poner aquí un momentillo esto. Hasta aquí. Vale. Y ahora lo expandimos hacia arriba. Vale. Voy a usar un comando que es para expandir. Que yo lo utilizo así. Miro hacia arriba. Y lo expando. Doble barra expand. Ponemos lo que si por ejemplo. Mmm. 80. Vale. Lo que hemos hecho ha sido en primer lugar seleccionar. Como un cubo. Vale. Imaginaos un cubo desde el primer punto que he marcado. Hasta. El segundo que he marcado. Y se ha seleccionado digamos todo el suelo. Y luego lo he expandido hacia arriba. Para que. Eh. Abarque. Todo el edificio. Etc. Que lo abarque todo. Y ahora pues pondríamos. Eh. El comando nos han dicho ahí. Ct. W. Setup. Map. Config. Red. No access. Ahí está bien puesto. Sí. Selección añadida. Selección añadida. Sigue eligiendo áreas. Or. Pon. Ct. W. Setup. Map. Config. Continue. Para continuar. Vamos. Lo mismo que antes. Que sigamos diciendo zonas. Hasta que ya esté. Que por cierto. Las zonas donde no puede entrar el equipo rojo. Deben ser. La base rival. Obviamente. Y las lanas. Eh. Los edificios donde el equipo rival. Debe coger las lanas. Voy a cogerme. Me dice que estoy entrando. Ya me informa ahí el plugin. En plan de que. Que es un área. No accesible. Eh. Vale. La naranja y la púrpura. No podría entrar el equipo rojo. Vale. Entonces vamos. A la naranja. Vale. Porque. Imaginaos que. Que viene aquí. Y te empiezan ahí a molestar. O te revientan cosas. Y te quitan. Vamos. Que serían jugables. Y empiezan aquí a trollearte. Entonces por eso. Tampoco deberían de poder entrar. A partir de la línea de resto. Pues hacemos lo mismo. Venimos por aquí. Por ejemplo. Yo lo hago así. Vale. Pero podéis expandirlo. Podéis poner outset. Lo que sea. Pero yo. Para hacerlo como más. Eh. Para tenerlo más controlado. Me gusta ponerlo así. Vale. Ya sé que he marcado aquí. El primer punto. Y ahora venimos aquí. Vemos dónde está el otro. Y lo mismo. Hasta aquí. Vale. Ya hemos marcado los dos puntos. Ya sabéis. Lo mismo. Hemos marcado ahora mismo. Como el suelo. Hay como una línea. O sea. Como un. Un plano del suelo. Como un cuadrado. Que abarca todo el suelo de. De. De la zona de esta. Naranja. Y ahora pues lo expandimos hacia arriba. Con expandirlo. 40 bloques. Vale. Y. Y sobra. Ya ponemos el comando de. De. Que el equipo rojo no tenga acceso. Que es este de antes. El red no. Vale. Ya está añadido. Y ahora como veis. A entrar. Me dice que. Que es una zona protegida. Ya lo mismo. Pero en la de. El púrpura. Una vez que tengamos. Eh. Los sitios donde el equipo rojo no puede entrar. Nos va a pedir que pongamos lo mismo. Pero con los del equipo azul. Así que bueno. Vamos aquí al púrpura. Vale. Marcamos aquí. Por ejemplo. Voy a enseñaros ahora. Ahí va. Es que estoy. dándole al. Al. Al resto. Bueno. Pues lo hacemos cuando antes. Voy a hacerlo expandiendo. Para que veáis si es otra forma. Pero bueno. Da igual así. Y menos complicaciones. Marcamos un punto. Y ahora. Lo mismo por el otro. Vale. Lo rompemos. Y lo expandimos. Podemos. Podemos el comando. Red no access. Y ya está. Ya estaría. Todas las zonas. Donde el equipo rojo no puede entrar. Ctw. Setup. Map. Config. Continue. Y ya terminaría. Vale. No podría. O sea. Ya está. Todas las zonas elegidas. Todas las zonas escogidas. Vale. Ahora nos dice que hagamos lo mismo. Pero con el equipo azul. Permitidme un segundillo. Para dar el pause. Vale. Ya está. Vale. Eso es que ahí. He entrado. Mi perrilla. En medio de. El tutorial. Vale. Lo que os estaba diciendo. Ya hemos puesto lo mismo. O sea. Hemos puesto lo del equipo rojo. Ahora tenemos que hacer lo mismo con el equipo azul. Configurar las áreas. Entonces. No va a poder entrar. Va a ser. En este edificio. Vale. El equipo azul no puede entrar en el spawn rojo. En el spawn rival. Vamos a quitar un momento estas lanas. Para no liarme. Me voy a coger estas. Para recordar. Que edificios son. Vale. Por lo tanto. El equipo azul. Ni puede entrar ahí. Ni puede entrar. Al edificio amarillo. Ni al edificio verde. O lima. Vale. Este es el edificio verde. Volvemos a lo mismo antes. Lo hacemos así rápidamente. Ahí lo echo un poco más largo. Pero bueno. No pasa nada. Y aquí. Vale. Y ahora. Lo que tenemos que hacer es poner. El comando parecido a lo de antes. Lo de red no access. Solo que en esta ocasión es. Blue no access. Para que no pueda acceder al equipo azul. Vale. Vamos a buscar aquí. En el historial de comandos. Y cambiamos donde dice red. Por blue. Bueno. Espera. No lo he expandido. Perdón. No lo he expandido. Casi la lío. Expand. 40. Vale. Y ahora sí. Ponemos blue no access. Ahí ya está. Vamos al edificio rojo también. Bueno. Ya que. Primero que he empezado por. Por los edificios de las lanas. Vamos a terminar. A tocar el amarillo. Voy a subir lo mismo. Es un poco aburrido. Aquí. Vale. Primer punto. Y por aquí hacemos lo mismo. Vale. Ahí está. Segundo punto. Ya sabéis. Clic izquierdo. Es el primer punto. El clic derecho. El segundo. Supongo que todo el mundo lo sabrá. Pero por si acaso. Lo repito. Expandir 40. Hacia arriba. Y ya está. Ponemos el comando de blue no access. Y nos dice que sigamos poniendo más. O terminemos con el comando continue. Vamos a terminar poniendo. Este edificio. El spawn rival. Y aquí. Pues mira. Hacemos lo mismo de antes. Para no complicarnos. Desde aquí. Hasta el vértice contrario del cubo. Ahí va. Me paso. Hasta aquí. Y va. Ya lo cogemos y lo expandimos hacia arriba. Unos 80 bloques. Para asegurarnos de que no se nos queda nada sin proteger. Aunque bueno. Con que esté protegido. El principio. Ah no. Tiene que estar protegido el edificio entero. Que luego había un problema. Ahora como acuerdo lo leí por aquí. El edificio entero tiene que estar protegido. Vale. Y ya estaría. Ahora ponemos el comando blue no access. Ya nos ha guardado esa selección también. Y ahora ya si ponemos. Lo de continue. Esto. Ctw setup map config continue. Ya está. Las zonas ya están protegidas. Tanto para el equipo rojo como para el equipo azul. Ya dice que. Configuramos las regiones donde ningún equipo puede editar. Para ello seleccionado ahora con wordedit. Y escribe. Ctw setup map config protected. Ah mira. Esto es lo que. Lo que yo había leído por aquí. Que tiene que estar el edificio entero protegido. Esto. Vale. Confiriendo las áreas protegidas. Mira. Vamos hacia este edificio. Y lo voy leyendo. Dice que estas zonas son donde ninguno de los equipos puede editar. Vale. O quitar por poner bloques. En esta zona está permitido. Abrir cofres o puertas. Por lo que es recomendable que las protejas. O sea que proteja las bases incluyendo los cofres para evitar los trolls. Es decir. Eh. Tenemos que. Hacer que todo el edificio esté. Eh. Protegido. Ahí. Porque no me coge. Vale. Ahí. Esto es la selección hecha antes. Ahora que me he dado cuenta. Esto es básicamente lo mismo antes. Hacer las mismas selecciones. Expandimos 80. Y bueno. Eh. Os termino de leer. Eh. Lo que os decía. Tenemos que hacer que abarque todo lo que son los cofres y tal. Para evitar trolls. Porque esto va a permitir que podamos coger cosas de los cofres. Pero no romperlas. Etc. Vale. Que no se pueda modificar el escenario. Porque el trastorno mapa si que se puede modificar. De hecho. Es obligatorio que se pueda modificar. Te tiene que dejar romper cosas. Porque si no. No puedes pasar por estas barricadas que hay. Vale. Y. Y. Entonces eso. Simplemente que te deje romper en lo que es. Todo el mapa. Menos. En las zonas donde no queramos. Como los edificios. Y los spawns de los equipos. Porque si no. El agente otrolaría con los cofres. Y sería un caos. Y sería injugable. Eh. Luego no existe aquí. Qué importante. Que ambos puntos de captura. El rojo y el azul. Deben estar protegidos por este comando. De otra forma. El plugin fallará. Cuando los jugadores ponen una lana. No ganarán. Y la lana se quedará ahí puesta. Es decir. Que dentro de la selección que hagamos. También tiene que estar. La lana adentro. La lana tiene que estar. Mmm. Dentro de la protección. Vale. Ya hemos hecho la selección. Como habéis visto. He marcado los dos puntos. He expandido la región. Falta poner el comando. Ctw. Setup. Map. Config. Protected. La área seleccionada ya era inaccesible para el equipo azul. Eh. Si pero. Tendrá que ser inaccesible. También. Es decir. Me acabo de perder un poquito. Pensaba que era como yo creía. Pero no. A ver. Permíteme un segundo. Y ahora os explico mejor. Vale. Ya estoy aquí de vuelta. Que estaba mirando a ver por qué me daba fallo. Eh. Porque me decía que. Bueno. Como habéis visto antes. Me decía que. El área ya estaba protegida. El área ya era inaccesible. Eh. Eso se debe a que. Había hecho exactamente la misma. Región. La misma selección. Vale. Había puesto exactamente las mismas coordenadas. Parece ser que no puede tener. Dos áreas. Con las mismas. Las coordenadas protegidas. Eh. Con lo de. El red no access. Blue no access. Y. Y. El protected. No puede tener el mismo. De todas formas. Eh. Básicamente vamos a proteger. Ahora. Este ya está protegido. Vale. Lo he hecho. Para probarlo. Digo. A ver porque no va. Y. Os voy a enseñar ahora. Como lo protegeríamos. Vale. Para que sí que. Que lo admita. Vamos a ir. A la zona rival. Vale. Vale. Aquí está. Como sabéis antes. Lo que habíamos hecho. Había sido. Eh. Desde. Una de las partes. De estas finales. De. Donde está la redstone. Hasta. El otro extremo. En este caso. Va a cambiar. Porque no vamos a expandirlo. Hacia arriba del todo. Vale. Ya que. Esta zona. Si que puede ser editable. Es decir. La parte de arriba. La pueden romper. Ya que. Deben poder coger de aquí. Hierro. Si el equipo necesita. Así que. Debe poder ser modificable. Eh. La parte de arriba. De la torre. Vale. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es por ejemplo. Marcar. Desde aquí. Más o menos. Vale. Y acabar cada edificio. Cogiendo el primer punto aquí. Y el segundo. Sería más o menos. Por aquí. Por debajo. De lo que es. El hierro. Vale. Lo ponemos aquí. Más o menos. Bajo ahí un poquito. Y podemos poner. Pos dos. Ahora para. Para seleccionarlo. Es otra forma. O podemos. Hacer como antes. Que hacía como un caminito. De piedra. Y le damos. O ponemos el pos dos. Que es como decirle. El segundo punto. Vale. Pos uno. Es el primer punto. Y el pos dos. Es el segundo. O sea que a mí. Siempre me gusta más. Ponerlo con el hacha. Ya que me parece como más. Exacto. Vale. Ya que así. No sé exactamente dónde queda. Pero bueno. Eh. Vale. Una vez que ya. Está hecha la selección. Recordad. Tiene que abarcar. Lo que sí obligatoriamente. Tiene que abarcar. Los puntos de la ana. Los cofres. Y todo eso. Vale. La selección tiene que abarcar eso. Si no. Pues. Se puede liar. Vale. Por lo tanto. Aseguraos. Que esa parte está bien cogida. De hecho voy a. Volver a poner punto dos. Porque no sé. Si he llegado a coger todo bien. Vale. Más o menos por aquí. Punto dos. Ahí está. Y ahora ponemos lo de protected. Vale. Ya está protegida. Como veis. Y a ver. Que no me queda claro. Si hay que proteger también. No lo he leído bien. Vale. Parece ser que no hay que proteger. Eh. Las bases. Pero voy a leerlo. Para asegurarme. Así que voy a pausar un segundillo. Vale. Ya le he hecho un vistazo ahí rápido. Para ver. Y no. Esto no hace falta seleccionarlo. Eh. Ya que principalmente. Lo que no queremos. Es que nos puedan romper. Los cofres. Eh. Claro. Se esté bien protegida. Eh. Ahí con que no pueda acceder el equipo rival. Ya no valdría. Vale. Porque. Ahora. Vamos a ver que hay un comando. Para evitar. Eh. Que nos jodan con lo de la lana. Vale. Porque vamos a tener que poder coger la lana. Y si no. Si no podemos cogerla. Pues. Si que. Que sería molesto. Y nos podrían trolear. Pero bueno. Ahora vais a ver que hay un comando. Justo para eso. Eh. Básicamente. Lo de protected. Es para eso. Para los cofres. De vuestra base. Que queden bien protegidos. Vale. Y. Ahora iríamos. Al clima. Podemos poner el clima que queramos. Podemos ponerlo. Que siempre sea. Soleado. Con tormenta. O sea. Lloviendo y tal. O que sea aleatorio. Vamos a poner. En principio. Que sea. Fijo. Vale. Vamos a copiar cuando. Así no tenemos que escribirlo. Le damos control V. Ya está. Vamos a pasar. A poner las lanas. Unos spawners de lanas. Por si alguien viene. En tu equipo. Y os trolea. Y se lleva todas las lanas. Y no podéis puntuar. Vale. Entonces. Lo que sí que. Vamos a poner. Va a ser. Eh. Unos spawners. Que nos. Proporciona el plugin. Y que nos va a ayudar a eso. A evitar troleos. Por lo tanto. Venimos aquí a cada. A cada lugar de estos. De. De donde va. A venir la gente. A pagar la lana. Ups. Vale. Como veis. Aquí está la lana. Vale. Tenemos todas las lanas. Que necesitamos. En el inventario. Vale. Serían todas estas. Y nos falta la. Eh. ¿Cuál era la otra? La naranja. Si no me equivoco. Es la naranja. Vale. Entonces lo que vamos a hacer es. Aquí va a venir. Como el mapa es descargado. Ya viene. Unos huecos. Eh. Para los spawners. Se venían con los spawners ya puestos. Los he quitado. Vale. A ver. Salimos por aquí por el techo. Esto no pasa por no tener el sentials. No se porque empezó el tutorial. Y me he dado cuenta de que el sentials no lo tenía. Y eso lo he dicho. Eh. Rompemos el tejado para que podamos pasar. Ya que no tengo la brújula para poder cruzarlo. Vale. Así que improvisamos. Y quitamos los spawners que ya vienen puestos con este mapa descargado. Vale. Perdón. Vale. No me carga el mapa. Aquí. Rompemos aquí igual. Venimos por aquí. Como veis esto es lo que os he dicho. Rompéis ese spawner. Que ahora lo vamos a poner manualmente. Con el comando. Y aquí igual. Vaya. No se porque no me esta cargando bien el mapa. Y ahí rompemos. Ahora si. Una vez que ya tenemos todo listo. Eh. Ponemos el CTE. A ver. WorldSpawner. CTE. Setup. MapConfig WorldSpawner. Y ponemos las lanas. Eh. Aquí va a ir la de color. Que color es naranja. Ponemos la del. Color naranja aquí. Se convierte automáticamente en un spawner. Y como veis empieza a soltar lana. Salimos hacia afuera. Y por aquí. Vamos a ponerla verde. Se convierte igual directamente. Vaya hombre. A ver. Que no puedo subir. Ahora. Y ahora mismo. En el lado rival. O sea. En el lado rival. En el lado contrario. Ponemos la amarilla. Y la morada. Y recordad. Basta por los agujeros de estos que he hecho. Si habéis entrado de la misma forma que yo. Por no tener el Sentials puesto. Que es que como uso esto como. Este servidor que estoy ahora mismo haciendo. O sea que estoy usando. Para el tutorial. Es eso. Es un servidor de tutoriales. Y no lo tenía puesto con el Sentials. Porque me estaba impidiendo para algún otro tutorial que hice. Y lo tuve que quitar. Se me ha olvidado ponerlo. Y mira. Vale. Aquí lo mismo. Ponemos la lana. Y ya está. Vale. Si os confundís. Podéis romperlo. Y os dices poner eliminado. Y ponéis otro. Vale. No hay problema. Eso sí. Si vais a romper bloques. Una vez que hayáis puesto el comando. Nos va a dejar. Vale. Si por ejemplo intento poner esto. Me dice que no es una lana. Por tanto tendréis que poner continue. Y volver a escribir el comando. Para que os deje. Vale. Ponemos continue. Y ya está. Ahora vamos a poner la zona de restauración del mapa. Esto quiere decir. Claro. Tú juegas aquí en esta arena. Y el mapa va a ir cambiando. La gente va a ir modificando el mapa. Va a ir haciendo sus barricadas. Rompiendo barricadas. Llegando tal. No sé qué. Va a estar todo destrozado. Y se tiene que restaurar el mapa. Por tanto vamos a venir aquí a los laterales. Aquí sí que vamos a usar el post 1 y el post 2. Porque si no nos vamos a volver locos. El lobby no hace falta abarcarlo. Porque total. No se va a poder modificar. Vale. Están. Perdón. Que está sonando ruido de fondo. De la calle. Vale. Vamos a poner aquí el punto 1. Por aquí. Acabar que. Por esa parte y eso. Que entre todo el mapa. Vale. Vamos a poner el lobby da igual. Aunque no haría falta como ya he dicho. Y ahí ponemos el post 1. Posición 1. Y ahora vamos al lado contrario. Ay maldita brújula. ¿Por qué no me la he puesto? Esto son unos ojos. Ahora que lo veo. LOL. Me voy a dar cuenta que son unos ojos. Es un bicho. Vale. Por lo dicho. Vamos al vértice contrario. Recordad que esto tiene que tener como forma de cubo. Lo imagináis ¿vale? Desde aquel vértice. Desde aquel vértice. Hasta este vértice. Sería como un cubo que protege todo el área. Aunque el vértice está en la zona más alta. Y este tiene que estar en la zona más baja. Tampoco os paséis poniendo mucha zona ¿vale? No vayáis ahí al infinito. Porque tiene que ser lo justo. Para que esté más o menos justo. Por aquí. Y por aquí. Vale. Vosotros lo ajustáis bien y ya está. Posición 2. Y ahora pues ponemos el comando que nos ha dicho por aquí. CTW Setup Map Config Restore ¿vale? Y eso es la parte que restaura el mapa ¿vale? Ya hemos hecho la región que se va a restaurar. Ahora hay que crear una sala de juego. Que aquí pues lo que nos dice. Que nos permite tener tantas salas en simultáneo. Como queramos decir. Que en un solo servidor puede haber. Múltiples mapas de un juego simultáneo. Para ello mapas se ponen en salas. Una sala es lo que permite jugar un mapa. Las salas deben tener al menos dos mapas configurados. Ya que mientras los jugadores. Juegan un plugin. Restora lentamente el mapa que acaba de terminar. De esta forma el juego sucede sin lag. Y aprovecha más o menos los recursos del servidor. Si solo tienes un mapa configurado. Y está deseoso de probar el plugin. Puedes poner. Clonarlo con el comando anterior. Cambiando el nombre y listo. Y ya tendrás dos mapas para poder jugar. Vale. O sea que podríamos copiarlo con esto. Para clonar un mapa. Básicamente lo que nos dice es eso entonces. Eh. Podemos poner CTW Setup ¿vale? En caso de que no tengamos dos mapas. Porque queremos. Como he dicho ahí. Corriendo. Queremos que estén los dos. Eh. Los dos obligatorios que hay que tener. Para que vaya bien. Y fluido. Entonces. Pues podemos poner map. Copy. Y el nombre del mapa que era CTW. Vale. Y esto pues nos va a hacer una copia. Supongo que va a tardar un poquito ¿no? A ver. Está tardando ahí en hacerlo. De hecho ni siquiera lo ha hecho. Creo. Map. Copy. Nombre del nuevo mapa. Ah. Nombre del nuevo mapa. Vale. Vale. Uf. La lío. CTW 1 vamos a poner. Aunque tenéis que poner otra cosa. Pero bueno. Y ahí nos clona el mapa. Vale. Casi la lío. Y esto pues como vais a ver. Go to War. CTW 1. Exactamente una copia ¿vale? Es lo mismo. Es una copia. De hecho. Si vais a la carpeta del servidor. Se ha hecho otro mundo nuevo ¿vale? Va a hacer tanto mundos como arenas allá. Eh. Vale. Y luego aquí pues tenemos lo que os he dicho. Eh. Las salas. Que. Obligatoriamente tiene que haber dos. Obligatoriamente me ha bien recomendado. Tener dos. Para lo que os he dicho ahí. Que mientras se ha terminado un mapa. Y se está restaurando su mapa. Se juegue en el otro. Es que me voy a poner. Eh. Ct. W. Setup. Room. Add. Y el nombre de la sala. Pues sala 1 por ejemplo. Sala 1 y. Añade uno. Mamá pasa esta sala con el comando. Ah vale. Pues a la sala 1 añadimos el ctw1. Y el. Error en parametros. Muy error en parametros. Ah vale vale vale. Crea una nueva sala de juego. Sala 1. Vale. La sala ya existe. Esto es para. Primero crear la sala. Y luego añadir los mapas a la sala. Que es que. No me he dado cuenta. La sala. Se había añadido con éxito ahí arriba. Pero no me he dado cuenta. Vale. Y ahora. Add map. A la sala 1. Vamos a añadir el ctw1. El ctw1. Que. Vamos a hacer otra sala. Pues. Añadiríamos otra sala con otro nombre. Y le añadiríamos los mapas que va a tener esa sala. Eh. Habilitando la sala. Vale. Esto es para. Habilitar la sala. Para que se pueda jugar. Ctw. Setup. Room. Enable. Sala 1. Y ya está. Ahora mismo se podría. Si hubiese un jugador. Podría venir aquí. Vale. Y. Y jugar aquí. Recuerda que tenéis que poner. Eh. Una forma de que puedan llegar. Hasta este punto. Vale. Mira. Por ejemplo. Aquí los carteles de juego. Obviamente. Que sea mediante los carteles. La manera de los jugadores. Se meten en juegos. Mediante los carteles. Tal. No se que. Esto se pone en lobby principal. Es decir. Vamos al. Uy va. El spawn. Perdona. Que estoy. No me he girado el spawn. Vale. Go to. Es que no tengo puesto el sentias. Entonces. Tampoco tengo el spawn marcado. Vamos al. Go to war. Creo que va a ser el comando. A ver. Go to war. Vamos al. War. Que este sería. Lo que. Recordáis que hemos marcado al principio del todo. Un spawn. Pues este. Debería de ser. Vale. Pues imaginaos que. Que está por aquí. Yo que sé. Aquí hay una zona muy bonita. Con una habitación. Y pone. Capture the wall. Ahí en grande. Y entras. Y te encuentras. Unos carteles. En un muro. Con varias salas. Vale. Entonces. En esas salas. En esos carteles. En esos carteles. Pondríamos lo siguiente. Vale. Es. Poner. A ver. Si es de momento. En la primera línea. Ctw doble. Ctw doble. En la primera línea. En la segunda. El nombre de la sala. Sala 1. Mira. Lo han llamado igual que nosotros. Y ya está. Le damos. Y nos va a decir. El mapa. Como se llama. Ctw doble. Y cuanta gente hay. Cuando. Hay gente jugando en este mapa. Y termine. Vale. Imaginaos que. Están. Jugando ahí. Tal. Gana el equipo azul. Eh. Saca a todo el mundo. Fuera del mapa. Y aquí ya. Lo que pondría. Ctw doble. Uno. Vale. Porque estarían. Estarían jugando en el segundo mapa. Mientras se restaura el primero. Vale. Y así evitar el lag. Y todo eso. Eh. Y ya está. Con esto ya. Básicamente. Ya estaría todo dicho. Luego tendríamos aquí. Otra cosilla extra. Como vemos. Vale. Que tiene. Dice que hay más comandos. Y subcomandos. Aparte de lo que hay aquí. Y podemos verlos. Con esos. Comandos. Luego. A ver. Si tiene permisos. Y todo esto. Eh. A ver. Aquí está. Sí. Vale. Eh. Si usáis un plugin de permisos. Bueno. Lo recomendado es eso. Que uséis un plugin de permisos. Porque. Es lo suyo. Vale. Un subidor. Tiene que tener plugin de permisos. Si no. Mal vais. Tenemos que poner. Eh. Los permisos a los jugadores. Eh. Los necesarios. Vale. Los que. Les permitan entrar. Vamos a ver aquí. Esto es. Por cierto. Cuando estás jugando en arena. Para poder. Hablar por general. Tú cuando estás jugando en arena. Por ejemplo. En la CTW1. Pues puedes estar ahí. Hablando por el chat. Que sólo vas a hablar a tu equipo directamente. Es decir. Tú hablas. Y te va a poner que estás hablando a tu equipo. Te pone ahí delante. Un prefijo. Equipo. Azul creo que pone. O algo de eso. O equipo. Vale. Como que sólo hablas a tu equipo. En el caso de que quieras hablar a todos. Tienes que poner. Barra g. Minúscula. Y el mensaje. Y bueno. Pues eso. Habría que darle el permiso a la gente. Para que pueda usar ese comando. El admin. No. Tened cuidado ese no. Sextap tampoco. El go to work tampoco. Gridwork tampoco. El join sí. Que permite. Entrar. Unirse. Etcétera. Vale. Sería con este permiso. Tiene genial vuestro plugin de permisos. Recordad que si no sabéis como se hace. Yo tengo un tutorial en el canal. Que se llama. Tutorial de permisión sex. Incluso tengo una plantilla también. Que podéis usar. En otro tutorial aparte. Que hice. El leave. Por si alguien quiere abandonar. También. Bueno. Es el mismo permiso. Así que con eso está todo. También. Va todo aquí. Con el spawn y tal. Y luego. Permiso especiales. Que permite a los jugadores. Elegir equipo. Recomendado para jugadores VIP. Eh. Este que permite. Aunque la sala esté llena. Jugar. Recomendado para youtubers. Eh. Bueno. Esto es lo de. Personalizar. O sea. Para aclarar las arenas. Y todo eso. Y. Y esto es para. Eh. Que si hay comandos que no te permite usar. Dentro de la arena. Pues. Evitarlos. Vale. Con esto. Y bueno. Pues vamos a ver. Por último. Así un poquito. Como ha quedado la config. Vale. Aquí como veis. La config ya habrá cambiado. No viene vacía como antes. Bueno. Pues si. Viene vacía. Supongo que. Esto no se guarda hasta que lo paro. No se. Porque aquí deberían de ir los carteles. Supongo. De donde están. El caso es que aquí. Eh. No dropear. Cuando se rompe. Vale. Pues aquí. Eh. Van a ser cosas que no va a dropearte cuando vas a romperlo. Es decir. Eh. Si rompes por ejemplo la rosa roja. No va a dropearte ese ítem. El periodo de gracia van a ser 30 segundos. Eh. Los anuncios. Al comienzo. Bienvenido a. Aquí lo que queráis poner. Usa tal. Para tener información de este. Mapa. Eh. Esto es cuando. Comienza. Comienza a jugar tal. Esto podéis cambiarlo. Luego. Porque supongo que vendrá. En. Inglés. Porque supongo que lo que hemos traducido. Ha sido solo. La parte de tutorial. Y todo eso. O sea. La parte de cómo se crea. Luego esto es para. Eh. Si te ha gustado más. Podés votarlo. Etcétera. No sé qué. Esto es para poner más información. En plan. Los autores. Y todo esto. Ahí poned lo que queráis. Esto nada. Esto no lo hagáis caso. Porque esto ya lo hemos traducido antes. Con el Spanish. Vale. Eso. Lo omite directamente. Al estar en el Spanish. Y os voy a omitir el English. Estos son mapas. El CTW y el CTW1. Las salas. Los carteles. Ah vale. Aquí están los carteles. Va a aparecer aquí la config de los carteles luego. Las estadísticas. Que bueno. Tiene MySQL o SQLite. Si la queréis activar. Pues ya sabéis que se iría poniendo esto en True. Y supongo que luego os pedirá. Que le vinculéis la base de datos. Ya sabéis que también tengo otros tutoriales. De cómo se vinculan base de datos. Y bueno. Aquí también por último ya los mundos. Y ya está. Con saber. Todo esto. Ya podéis confirmar vuestra reina. Lo siento mucho si se ha hecho largo el tutorial. Pero ya sabéis. A mí me gusta explicarlo. Eh. Lentamente. Para que quede todo claro. Aun así. Si no ha quedado claro. Ya sabéis que podéis poner en los comentarios. Cualquier duda. Si no respondo yo. Podéis responder cualquier otra persona que también. Eh. Entienda. Y ya está. Eh. Recomendadme más tutoriales. Que queráis. Este era uno de ellos. Los que habéis recomendado. Como veis. Escucho vuestras. Sugerencias. Y nada. Muchas gracias. Dale a like por favor. Para que se difunda. Este tutorial. Y pueda. La gente tener. Servidores de. De este. Plugin. Desarrollado por. Españoles. O. Gente de habla hispana. Y nada. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. John. uale. Gracias.